El segundo de la tarde ¡Viene ese recorte! ¡Sí, vamos! ¡Ahí está Alejandro! ¡Ahí está Alejandro! ¡Ahí está Áscar! ¡Ahí está Pedro! ¡Ahí está Sintiéndose el cuadro! ¡Ahí está Lévia! ¡¿Quién es el recorte? ¡Sí, señor! ¡Es el sueldo de Israel! ¡Ahí está Oscar! ¡Es el sueldo de Israel! ¡Es el sueldo de Israel! ¡Ahí está Pedro Guido! ¡Ahí está Pedro Guido! ¡Es el sueldo de Israel! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!